Buenas En esta ocasión, un cuento del escritor argentino Jorge Luis Borges El Alep Tiene dos epígrafes que traducen más o menos Odios Podría estar limitado en pocas palabras Y me considero un rey del espacio infinito Hamlet 2-2 Pero nos enseñarán que la eternidad es el Pasado del tiempo presente O Nookstans, como lo llaman las escuelas Que ni ellos ni nadie más entienden Como tampoco lo harían a Iksstans Por una infinita grandeza del lugar Leviatán 4-46 La candente mañana de febrero La candente y vasto universo ya se apartaba de ella Su cumpleaños Visitar ese día la casa de la calle Garay Para saludar a su padre y a Carlos Argentino Daneri Su primo hermano Era un acto cortés Irreprochable Tal vez ineludible De nuevo Aguardaría en el crepúsculo de la abarrotada salita De nuevo estudiaría las circunstancias de sus muchos retratos Beatriz Viterbo De perfil En colores Beatriz Con antifaz En los carnavales de 1921 La primera comunión de Beatriz Beatriz El día de su boda con Roberto Alexandri Beatriz Poco después del divorcio En un almuerzo del club hípico Beatriz En Quilmes Con Delia San Marco Porcel Y Carlos Argentino Beatriz Con el pequinés Que le regaló Villegas a Edo Beatriz De frente y de tres cuartos Sonriendo La mano en el mentón No estaría obligado Como otras veces A justificar mi presencia Con módicas ofrendas de libros Libros cuyas páginas Finalmente Aprendí a cortar Para no comprobar Meses después Que estaban intactos Beatriz Viterbo Murió en 1929 Desde entonces No dejé pasar Un 30 de abril Sin volver a su casa Yo solo he de llegar A las 7 y cuarto Y quedarme unos 25 minutos Cada año Aparecía un poco más tarde Y me quedaba Un rato más En 1933 Una lluvia torrencial Me favoreció Tuvieron que invitarme a comer No desperdicié Como es natural Ese buen precedente En 1934 Aparecí Ya dadas las 8 Con un alfaljor Santafecino Con toda naturalidad Me quedé a comer Así En aniversarios Melancólicos Y vanamente eróticos Recibí Los graduales Confidencias De Carlos Argentino Daneri Beatriz Era alta Frágil Muy ligeramente Inclinada Había en su andar Si el oximorón Es tolerable Una como graciosa Torpeza Un principio De éxtasis Carlos Argentino Es rosado Considerable Canoso De rasgos finos Ejerce No sé qué cargo Subalterno En una biblioteca Ilegible De los arrabales Del sur Es autoritario Pero también Es ineficaz Aprovechaba Hasta hace muy poco Las noches Y las fiestas Para no salir De su casa A dos generaciones De distancia La S italiana Y la copiosa Gesticulación italiana Sobreviven en él Su actividad mental Es continua Apasionada Versátil Y del todo Insignificante Abunda En inservibles Analogías Y en ociosos Escrúpulos Tiene Como Beatriz Grandes Y afiladas Manos hermosas Durante algunos meses Padeció la obsesión De Paul Ford Menos por sus baladas Que por la idea De una gloria Intachable Es el príncipe De los poetas De Francia Repetía Con fatuidad En vano Te revolverás Contra él No lo alcanzará No La más Inficcionada De sus saetas El 30 de abril De 1941 Me permití agregar Al alfaljor Una botella De coñac Del país Carlos Argentino Lo probó Lo juzgó Interesante Y emprendió Al cabo De unas copas Una vindicación Del hombre moderno Lo evoco Dijo Con una animación Algo inexplicable En su gabinete De estudio Como si dijéramos En la torre Albarrana De una ciudad Provisto de teléfonos De telégrafos De fonógrafos De aparatos De radiotelefonía De cinematógrafos De linternas Mágicas De glosarios De horarios De prontuarios De boletines Observó Que para un hombre Así Facultado El acto De viajar Era inútil Nuestro siglo XX Había transformado La fábula De Mahoma Y de la montaña Las montañas Ahora Convergían Sobre El moderno Mahoma Tan ineptas Me parecían Esas ideas Tan pomposa Y tan vasta Su exposición Que la relacioné Inmediatamente Con la literatura Le dije Que ¿Por qué No las escribía? Previsiblemente Respondió Que ya no Lo había hecho Esos conceptos Y otros No menos novedosos Figuraban En el canto Augural Canto Prologal O simplemente Canto Prólogo De un poema En el que Trabajaba Hacía muchos años Sin Reclamé Sin Bullanga Ensordecedora Siempre Apoyado En esos dos Báculos Que se llaman El trabajo Y la soledad Primero Abría las compuertas A la imaginación Luego Hacía uso De la lima El poema Se titulaba La tierra Tratabase De una descripción Del planeta En la que no faltaban Por cierto La pintoresca Disgresión Y el gallardo Apóstrofe Le rogué Que me leyera Un pasaje Aunque fuera breve Abrió un cajón Del escritorio Sacó Un alto legajo De hojas De blog Estampadas Estampadas Con el membrete De la biblioteca Juan Cristomo La finur Y leyó Con sonora satisfacción He visto Del académico Del académico Del helenista Cuando no De los eruditos De a la violeta Sector considerable De la opinión El segundo Pasa De homero A esiodo Todo un implícito Homenaje En el frontis Del flamante edificio El padre De la poesía Didáctica No sin Remozar Un procedimiento Cuyo abolengo Está en la escritura La enunciación Congerie O conglobación El tercero Barroquismo Decantismo Culto depurado Y fanático De la forma Contesta Deos En mis tiquios Gemelos El cuarto Francamente bilingüe Que me asegura El apoyo incondicional De todo espíritu sensible A los desenfadados En vites De la fasesia Nada diré De la rima rara Ni de la ilustración Que me permite Sin pedantismo Acumular En cuatro versos Tres alusiones eruditas Que abarcan Treinta siglos De apretada literatura La primera A la odisea La segunda A los trabajos y días La tercera A la vagatela inmortal Que nos depararan Los ocios De la pluma Del saboyano Comprendo Una vez más Que el arte moderno Exige El bálsamo De la risa El charso Decididamente Tiene la palabra Goldini Otras muchas estrofas Me leyó Que también Obtuvieron su aprobación Y su comentario profuso Nada memorable Había en ellas Ni siquiera Las juzgué Mucho peores Que la anterior En su escritura Habían colaborado La aplicación La resignación Y el azar Las virtudes Que Daenery Les atribuía Eran posteriores Comprendí Que el trabajo Del poeta No estaba En la poesía Estaba En la invención De razones Para que la poesía Fuera admirable Naturalmente Ese ulterior trabajo Modificaba la obra Para él Pero no para otros La dicción oral De Daenery Era extravagante Su torpeza métrica Levedó Salvo contadas veces Transmitir Esa extravagancia Al poema Una sola vez En mi vida He tenido ocasión De examinar Los 15.000 Dodecasílabos Del Paul Jolbeon Esa epopeya Topográfica En la que Michael Dryden Registró La fauna La flora La hidrografía La urografía La historia militar Y monástica De Inglaterra Estoy seguro De que ese producto Considerable Pero limitado Es menos tedioso Que la vasta Empresa Congénere De Carlos Argentino Este se proponía Versificar Todas las redondez Del planeta En 1941 Ya había despachado Unas hectáreas Del estado De Queensland Más de un kilómetro Del curso Del Up Un gasómetro Al norte De Veracruz Las principales Cosas de comercio De la parroquia De la Concepción La quinta De Mariana Con Baceres De Alvear En la calle 11 de septiembre En Belgrano Y un establecimiento De baños turcos No lejos Del acreditado Acuario De Brackton Me leyó Ciertos Laboriosos pasajes De la zona australiana De su poema Esos largos E informes Alejandrinos Carecían De la relativa Agitación Del prefacio Copio Una estrofa Sepan A manderecha El inevitable El inevitable Tedio Inherente A las faenas Pastoriles Y agrícolas Tedio Que ni las geórgicas Ni nuestro ya laureado Don Segundo Se atrevieron jamás A denunciar así Al rojo vivo Otra El enérgico Prosayismo Se aburre Una osamenta Que el melindroso Querrá Excomulgar Con horror Pero que apreciará Más Que su vida El crítico De gusto viril Todo el verso Por lo demás Es de Muy subidos Quitales El segundo Hemisticio Entabla Animadísima Charla Con el lector Se adelanta A su Viva curiosidad Le pone Una pregunta En la boca Y le satisface Al instante Y que me dices De ese hallazgo Blanquiceleste El pintoresco Neologismo Sugiere el cielo Que es un factor Importantísimo Del paisaje Australiano Sin esa evocación Resultarían Demasiado sombrías Las tintas Del boceto Y el lector Se vería Compelido A cerrar El volumen Herida En lo más íntimo El alma De incurable Y negra Melancolía Hacia la medianoche Me despedí Dos domingos después Daeneri Me llamó Por teléfono Entiendo Que por primera vez En la vida Me propuso Que nos reuniéramos A las cuatro Para tomar juntos La leche En el contiguo Salón bar Que el progresismo De Zunino Y de Zungri Los propietarios De mi casa Recordarás Inaugura En la esquina Confitería Que te importará Conocer Acepté Con más resignación Que entusiasmo Nos fue difícil Encontrar mesa El salón bar El salón bar Inexorablemente moderno Era apenas Un poco menos Atroz Que mis previsiones En las mesas vecinas El excitado público Mencionaba Las sumas invertidas Sin regatear Por Zunino Y por Zungri Carlos Argentino Fingió asombrarse De no sé qué primores De la instalación De la luz Que Sin duda Ya conocía Y me dijo Con cierta severidad Mal de tu grado Habrás de reconocer Que este local Se parangona Con los más Encopetados De flores Me releyó Después Cuatro o cinco Páginas del poema Las había corregido Según Un depravado Principio De ostentación Verbal Donde antes Escribió A su lado Ahora abundaba En azulino Azulenco Y hasta Azulillo La palabra Lechoso No era bastante Fea para él En la impetuosa Descripción De un Lavadero de lanas Prefería Lactario Lacticinoso Lactecente Lechal Denostó con amargura A los críticos Luego Más benigno Los equiparó A esas personas Que no disponen De metales preciosos Ni tampoco De prensas de vapor Laminadores Y ácidos sulfúricos Para la acuñación De tesoros Pero que pueden Indicar a los otros El sitio De un tesoro Acto continuo Censoró La prologomanía De la que Ya hizo mofa En la donosa Prefación Del Quijote El príncipe De los ingenios Admitió Sin embargo Que en la portada De la nueva obra Convenía El prólogo Vistoso El espaldarazo Firmado por el Plumífero De garra De fuste Agregó Que pensaba Publicar Los cantos Iniciales De su poema Comprendía Entonces La singular Invitación Telefónica El hombre Iba a pedirme Que prologara Su pedantesco Fárrago Mi temor Resultó infundado Carlos Argentino Observó Con admiración Rencorosa Que no creía Errar En el epiteto Al calificar El desólido El prestigio Logrado En todos los Círculos Por Álvaro Melián Lafinur Hombre de letras Que Si yo me empeñaba Prologaría Con embeleso El poema Para evitar El más imperdonable De los fracasos Yo tenía que hacerme Portavoz De dos méritos Inconcusos La perfección formal Y el rigor científico Porque Ese dilatado Jardín de tropos De figuras De galanuras No tolera Un solo detalle Que no conforme La severa verdad Agregó Que Beatriz Siempre Se había distraído Con Álvaro Asentí Profusamente Asentí Aclaré Para mayor Verosimilitud Que no hablaría El lunes Con Álvaro Sino el jueves En la pequeña escena Que suele coronar Toda reunión Del club de escritores No hay tales escenas Pero es irrefutable Que las reuniones Tienen lugar Los jueves Hecho que Carlos Argentino Daneri Podía comprobar En los diarios Y que dotaba De cierta realidad De la frase Dije Entre Adivinatorio Y sagaz Que antes de abordar El tema del prólogo Describiría El curioso plan De la obra Nos despedimos Al doblar por Bernardo De Irogoyen Encaré Con toda imparcialidad Los porvenires Que me quedaban A Hablar con Álvaro Y decirle que El primo hermano Aquel de Beatriz Ese eufemismo Explicativo Me permitía Nombrarla Había elaborado Un poema Que parecía Dilatar Hasta lo infinito Las posibilidades De la cacofonía Y del caos B No hablar con Álvaro Preví Lúcidamente Que mi desidia Optaría por B A partir Del viernes A primera hora Empezó A inquietarme El teléfono Me indignaba Que ese instrumento Que algún día Produjo La irrecuperable Voz de Beatriz Pudiera rebajarse A receptáculo De las inútiles Y quizá Coléricas Quejas De ese Engañado Carlos Argentino Daneri Felizmente Nada ocurrió Salvo el rencor Inevitable Que me inspiró Aquel hombre Que me había impuesto Una delicada gestión Y luego Me olvidaba El teléfono Perdió sus terrores Pero A fines de octubre Carlos Argentino Me habló Estaba agitadísimo No identifiqué Su voz Al principio Con tristeza Y con ira Balbuceó Que esos Ya ilimitados Zunino y Zungri So pretexto De ampliar Su desaforada Confitería Iban A demoler su casa La casa De mis padres Mi casa La vieja casa Inveterada De la calle Garay Repitió Quizá Olvidando Su pesar En la melodía No me resultó Muy difícil Compartir su congoja Ya cumplidos Los 40 años Todo cambio Es un símbolo Detestable Del pasaje Del tiempo Además Se trataba De una casa Que Para mí Aludía Infinitamente A Beatriz Quise aclarar Ese delicadísimo Rasgo Mi interlocutor No me oyó Dijo Que Ni Zunino Ni Zungri Persistían En ese propósito Absurdo El doctor Zuni Su abogado Los demandaría Ipso facto Por daños Y perjuicios Y los obligaría A abandonar 100.000 Nacionales El nombre De Zuni Me impresionó Su bufete En caseros Y tacuari Es de una seriedad Proverbial Interrogué Si este Se había encargado Ya del asunto Daenerys Dijo Que Le hablaría Esa misma Tarde Vaciló Y con esa Voz llana Impersonal A que solemos Recurrir Para confiar Algo Íntimo Dijo Que Para terminar El poema Le era Indispensable La casa Pues En un ángulo Del sótano Había Una Lep Aclaró Que Una Lep Es Uno De los Puntos Del espacio Que Contienen Todos Los Puntos Está En el Sótano Del Comedor Explicó Aligerada Su dicción Por la Angustia Es Mío Es Mío Yo Lo Descubrí En la Niñez Antes De la Edad Escolar La Escalera Del Sótano Es Empinada Mis Tíos Me Tenían Prohibido El Descenso Pero Alguien Dijo Que Había Un Mundo En El Sótano Se Refería Lo Supe Después A Un Baúl Pero Yo Entendí Que Había Un Mundo Bajé Secretamente Rodé Por La Escalera Sin Confundirse Todos Los Lugares Del Orbe Vistos Desde Todos Los Ángulos A Nadie Revelé Mi Descubrimiento Pero Volví El Niño No Podía Comprender Que Le Fuera Deparado Ese Privilegio Para Que El Hombre Burilara El Poema No Me Despojarán Sunino Y Sunri No Y Mil Veces No Código En Mano El Doctor Sunni Probará Que Es Inajenable Mi Alep Traté De Razonar Pero ¿No Es Muy Oscuro El Sótano? La Verdad No Penetra En Un Entendimiento Rebelde Si Todos Los Lugares De La Tierra Están En El Alep Allí Estarán Todas Las Luminarias Todas Las Lámparas Todos Los Veneros De Luz Iré A Verlo Inmediatamente Corté Antes De Que Pudiera Emitir Una Prohibición Basta El Conocimiento De Un Hecho Para Percibir En El Acto Una Serie De Rasgos Confirmatorios Antes Insospechados Me Asombró No Haber Comprendido Hasta Ese Momento Que Carlos Argentino Era Un Loco Todos Esos Viterbo Por Lo Demás Beatriz Yo Mismo Suelo Repetirlo Era Una Mujer Una Niña De Una Clarividencia Casi Implacable Pero Había En Ella Negligencias Distracciones Desdenes Verdaderas Crueldades Que Tal Vez Reclamaban Una Explicación Patológica La Locura De Carlos Argentino Me Colmó De Maligna Felicidad Intimamente Siempre Nos Habíamos Detestado En La Calle Garay La Sirvienta Me Dijo Que Tuviera La Bondad De Esperar El Niño Estaba Como Siempre En El Sótano Revelando Fotografías Junto Al Jarrón Sin Una Flor En El Piano Inútil Sonreía Más Intemporal Que Anacrónico El Gran Retrato De Beatriz En Torpes Colores No Podía Vernos Nadie En Una Desesperación De Ternura Me Aproximé Al Retrato Y Le Dije Beatriz Beatriz Helena Beatriz Helena Viterbo Beatriz Querida Beatriz Perdida Para Siempre Soy Yo Soy Borges Carlos Entró Poco Después Habló Con Sequedad Comprendí Que No Era De Otro Pensamiento Que De La Perdición De La Alep Una Copita Del Pseudo Coñac Ordenó Y Te Zampuzarás En El Sótano Ya Sabes El Decúbito Dorsal Es Indispensable También Lo son La Oscuridad La Inmovilidad Cierta Acomodación Ocular Te Acuestas En El Piso De Baldosas Y Fijas Los Ojos En El Decimonono Escalón De La Pertinente Escalera Me Voy Bajo La Trampa Y Te Quedas Solo Algún Roedor Te Mete Miedo Fácil Empresa A Los Pocos Minutos Ves El Alep El Microcosmos De Alquimistas Y Cabalistas Nuestro Concreto Amigor Proverbial El Multum Im Parvo Ya En El Comedor Agregó Claro Está Que Si No Lo Ves Tu Incapacidad No Invalida Mi Testimonio Baja Muy En Breve Podrás Entablar Un Diálogo Con Todas Las Imágenes De Beatriz Bajé Con Rapidez Harto De Sus Palabras Insustanciales El Sótano Apenas Más Ancho Que La Escalera Tenía Mucho De Pozo Con La Mirada Busqué En Vano El Baúl De Que Carlos Argentino Carlos Tomó Una Bolsa La Dobló Y La Acomodó En Un Sitio Preciso La Almohada Es Humildosa Explicó Pero Si La Levanto Un Solo Centímetro No Verás Ni Una Pizca Y Te Quedas Corrido Y Avergonzado Repantiga En El Suelo Ese Corpachón Y Cuenta Diecinueve Escalones Cumplí Con Sus Ridículos Requisitos Al Fin Se Fue Cerró Cautelosamente La Trampa La Oscuridad Pese A Una Endija Que Después Distinguí Pudo Parecerme Total Súbitamente Comprendí Mi Peligro Me Había Dejado Soterrar Por Un Loco Luego De Tomar Un Veneno Las Bravatas De Carlos Transparentaban El Íntimo Terror De Que Yo No Viera El Prodigio Carlos Para Defender Su Delirio Para No Saber Que Estaba Loco Tenía Que Matarme Sentí Un Confuso Malestar Que Traté De Atribuir A La Rigidez Y No A La Operación De Un Narcótico Cerré Los Ojos Los Abrí Entonces Vi El Alep Arribo Ahora Al Inefable Centro De Mi Relato Empieza Aquí Mi Desesperación De Escritor Todo Lenguaje Es Un Alfabeto De Símbolos Cuyo Ejercicio Presupone Un Pasado Que Los Interlocutores Comparten Cómo Transmitir A Los Otros El Infinito Alep Que Mi Temerosa Memoria Apenas Abarca Los Místicos En Análogo Trance Prodigan Los Emblemas Para Significar La Divinidad Un Versa Habla De Un Pájaro Que De Algún Modo Es Todos Los Pájaros Alanus De Insulis De Una Esfera Cuyo Centro Está En Todas Partes Y La Circunferencia Ángel De Cuatro Caras Que A Un Tiempo Se Dirige Al Oriente Y Al Occidente Al Norte Y Al Sur No En Vano Rememoro Esas Inconcebibles Analogías Alguna Relación Tiene Con El Alep Quizá Los Dioses No Me Negarían El Hallazgo De Una Imagen Equivalente Pero Este Informe Quedaría Contaminado De Literatura De Falsedad Por Lo Demás El Problema Central Es Irresoluble La Enumeración Siquiera Parcial De Un Conjunto Infinito En Ese Instante Gigantesco He Visto Millones De Actos Deleitables O Atroces Ninguno Me Asombró Como El Hecho De Que Todos Ocuparan El Mismo Punto Sin Superposición Y Sin Transparencia Lo Que Vieron Mis Ojos Fue Simultáneo Lo Que Transcribiré Sucesivo Porque El Lenguaje Lo Es La Inferior Del Escalón Hacia La Derecha Vi Una Pequeña Esfera Tornasolada De Casi Intolerable Fulgor Al Principio La Creí Giratoria Luego Comprendí Que Ese Movimiento Era Una Ilusión Producida Por Los Vertiginosos Espectáculos Que Encerraba El Diámetro De La Lep Sería De Dos O Tres Centímetros Pero El Espacio Cósmico Estaba Ahí Sin Disminución La Veía Desde Todos Los Puntos Del Universo Vi El Populoso Mar Vi El Alba Y La Tarde Vi Las Muchedumbres De América Vi Una Plateada Telaraña En El Centro De Una Negra Pirámide Vi Un Laberinto Roto Era Londres Vi Interminables Ojos Inmediatos Escrutándose En Mí Como En Un Espejo Vi Todos Los Espejos Del Planeta Y Ninguno Me Reflejó Vi En Un Traspatio De La Calle Soler Las Mismas Baldosas Que Hace Treinta Años Vi En El Zaguán De Una Casa De Fray Ventos Vi Racimos Nieve Tabaco Betas De Metal Vapor De Agua Vi Convexos Desiertos Ecuatoriales Y Cada Uno De Sus Granos De Arena Vi En Invernés A Una Mujer Que No Olvidaré Vi La Seca En Una Vereda Donde Antes Hubo Un Árbol Vi Una Quinta De Adrogué Un Ejemplar De La Primera Versión Inglesa De Plinio La De Filemón Holland Vi A Un Tiempo Cada Letra De Cada Página De Chico Yo Solía Maravillarme De Que Las Letras De Un Volumen Cerrado No Se Mezclaran Y Perdieran En El Decurso De La Noche Vi La Noche Y El Día Contemporáneo Vi Un Poniente En Querétaro Que Parecía Reflejar El Color De Una Rosa De Bengala Vi Mi Dormitorio Sin Nadie Vi En Un Gabinete De Al Camar Un Globo Terráqueo Entre Dos Espejos Que Lo Multiplican Sin Fin Vi Caballos De Crina Remolinada En Una Playa Del Mar Caspio En El Alba Vi La Radicada Osatura De Una Mano Vi A Los Sobrevivientes De Una Batalla Enviando Tarjetas Postales Vi En Un Escaparate De Mirzapur Una Baraja Española Vi Las Sombras Oblicuas De Un Celechos En El Suelo De Un Invernáculo Vi Tigres Émbolos Bisontes Marejadas Y Ejércitos Vi Todas Las Hormigas Que Hay En La Tierra Vi Un Astrolabio Persa Vi En Un Cajón Del Escritorio Y La Letra Me Hizo Temblar Cartas Obscenas Increíbles Precisas Que Beatriz Había Dirigido A Carlos Argentino Vi Un Adorado Monumento En La Chacarita Vi La Reliquia Atroz De Lo Que Deliciosamente Había Sido Beatriz Viterbo Vi La Circulación De Mi Oscura Sangre Vi El Engranaje Del Amor Y La Modificación De La Muerte Vi El Alep Desde Todos Los Puntos Vi En El Alep La Tierra Y En La Tierra Otra Vez El Alep Y En El Alep La Tierra Vi Mi Cara Y Mis Ví Tu Cara Y Sentí Vértigo Y Lloré Porque Mis Ojos Habían Visto Ese Objeto Secreto Y Con Cuyo Nombre Usurpan Los Hombres Pero Que Ningún Hombre Ha Habrás Quedado De Tanto Curiosear Donde No Te Llaman Dijo Una Voz Aborrecida Y Jovial Aunque De Te Devanes Los Sesos No Me Pagarás En Un Siglo Esta Revelación Que Observatorio Formidable Che Borges Los Zapatos De Carlos Argentino Ocupaban El Escalón Más Alto En La Brusca Penumbra Acerté A Levantarme Y A Balbucear Formidable Si Formidable La Lo Viste Todo Bien En Colores En Ese Instante Concebí Mi Venganza Benévolo Manifestantemente Apiadado Nervioso Evasivo Agradecí A Carlos Argentino Daneri La Hospitalidad De Su Sótano Y Lo Insté A A Aprovechar La Demolición De La Casa Para Alejarse De La Perniciosa Metrópoli Que A Nadie Créame Que A Nadie Perdona Me Negué Con Suave Energía A Discutir El Alep Lo Abracé Al Despedirme Y Le Repetí Que El Campo Y La Serenidad Son Dos Grandes Médicos En La Calle En Las Escaleras De Constitución En El Subterráneo Me Parecieron Familiares Todas Las Caras Temí Que No Quedara Una Sola Cosa Capaz De Sorprenderme Temí Que No Me Abandonara Jamás La Impresión De Volver Felizmente Al Cabo De Unas Noches De Insomnio Me Trabajó Otra Vez El Olvido Posdata Del Primero De Marzo De 1943 A los Seis Meses De La Demolición Del Inmueble De La Calle Garay La Editorial Procusto No Se Dejó Arredrar Por La Longitud Del Considerable Poema Y Lanzó Al Mercado Una Selección De Trozos Argentinos Huelga Repetir Lo Ocurrido Carlos Argentino Daneri Recibió El Segundo Premio Nacional De Literatura El Primero Fue Otorgado Al Doctor Aita El Tercero Al Doctor Mario Bonfanti Increíblemente Mi obra Los Naipes Del Taur No Logró Un Solo Voto Una Vez Más Triunfaron La Incomprensión Y La Envidia Hace Ya Mucho Tiempo Que No Consigo Ver Ananeri Los Diarios Dicen Que Pronto Nos Dará Otro Volumen Su Afortunada Pluma No Entorpecida Ya Por El Alep Se Ha Consagrado A Verificar Los Epítomes Del Sobre La Naturaleza Del Alep Otra Sobre Su Nombre Este Como Es Sabido Es El De La Primera Letra Del Alfabeto De La Lengua Sagrada Su Aplicación Al Disco De Mi Historia No Parece Casual Para La Kábala Esa Letra Significa El En Sob La Ilimitada Y Pura Divinidad También Se Dijo Que Tiene La Forma De Un Hombre Que Señala El Cielo Y La Tierra Para Indicar Que El Mundo Inferior Es El Espejo Y Es El Mapa Del Superior Para La Mengel Herd Es El Símbolo De Los Números Transfinitos En Los Que El Todo Es Mayor Que Alguna De Las Partes Yo Querría Saber Eligió Carlos Argentino Ese Nombre O Lo Leyó Aplicado A Otro Punto Donde Convergen Todos Los Le Reveló Por Increíble Que Parezca Yo Creo Que Hay O Que Hubo Otro Alep Yo Creo Que El Alep De La Calle Garay Era Un Falso Alep Doy Mis Razones Hacia 1867 El Capitán Burton Ejerció En El Brasil El Cargo De Cónsul Británico En Julio De 1942 Pedro Enríquez Ureña Descubrió En Una Biblioteca De Santos Un Manoscrito Suyo Que Versaba Sobre El Espejo Que Atribuye El Oriente A Iskandar Zu Al Carnain O Alejandro Bicorne De Macedonia En Su Cristal Se Reflejaba El Universo Entero Burton Menciona Otros Artificios Congéneres La Septuple Copa De Kai Hot Gru El Espejo De Tarik Ben Seyat Encontró En Una Torre Mil Uno Noches Dos Setenta Y Dos El Espejo Que Luciano De Samosata Puso Pudo Examinar En La Luna Historia Verdadera Uno Veintiséis La Lanza Espectacular Que El Primer Libro De Saith Iricon De Capella Atribuye A Júpiter El Espejo Universal De Merlín Redondo Y Hueco Y Semejante A Un Mundo De Vidrio The Fire Queen 3 2 19 Y Añade Estas Curiosas Palabras Pero Los Anteriores Además Del Defecto De No Existir Son Meros Instrumentos De Óptica Los Fieles Que Concurren A La Mezquita De Amr En El Cairo Saben Muy Bien Que El Universo Está En El Interior De Una De Las Columnas De Piedra Que Rodean El Patio Central Nadie Claro Está Puede Verlo Pero Quienes Acercan El Oído A Superficie Declaran Percibir Al Poco Tiempo Su Atareado Rumor La Mezquita Data Del Siglo Séptimo Las Columnas Proceden De Otros Templos De Religiones Ante Islámicas Pues Como Ha Escrito A Ben Haldun En Las Repúblicas Fundadas Por Nómadas Es Indispensable El Concurso De Forasteros Para Todo Lo Que Sea Albañelería ¿Existe Ese Alep En Lo Íntimo De Una Piedra Lo He Visto Cuando Vi Todas Las Cosas Y Lo He Olvidado Nuestra Mente Es Poderosa Para El Olvido Yo Mismo Estoy Falseando Y Perdiendo Bajo La Trágica Erosión De Los Años Los Rasgos De Beatriz Anotaciones Recuerdo Sin embargo Estas Líneas De Una Sátira Que Fustigó Con Rigor A Los Malos Poetas Aqueste Da El Estotro Le Da Pompas Y Galas Ambos Baten En Vano Las Ridículas Alas Olvidaron Cuidados El Factor Hermosura Solo El Temor De Crearse Un Ejército De Enemigos Implacables Y Poderosos Lo Disuadió Me Dijo De Publicar Sin Miedo El Poema 2 Recibí Tu Apenada Congratulación Me Escribió Bufas Mi Lamentable Amigo De Envidia Pero Confesarás Aunque Te Ahogue Que Esta Vez Puede Coronar Mi Bonete Con La Más Roja De Las Plumas Mi Turbante Con El Más Califa De Los Rubíes A Estela Canto El Alep 1949 Del Escritor Argentino Jorge Luis Borges Bufas